Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con las marcas italianas Ferrari Pirelli y por qué Ferrari Pirelli cancelan sus pruebas por el coronavirus y bueno, el objetivo era probarlo en neumático la próxima temporada, es decir, la 2021 y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, han sumado y seguido el coronavirus se está empañando en condicionar el normal a actuar de cualquier actividad por pequeña que sea mientras los grandes premios Fórmula 1 de este comienzo de año se encuentran más y más amenazados por momentos por esta extraña enfermedad hasta los pequeños eventos nacionales se ven obligados a tener que cancelarse en esta ocasión se trata del test neumático de 2021 que tanto el fabricante neumático Pirelli como el fabricante de automóviles de lujo Ferrari ambos de nacionalidad italiana tenían previsto llevar a cabo en Italia en el circuito Fiorano el próximo 5 de marzo bueno, que el 5 de marzo ya pasó antes de viajar hasta Australia para la disputa de la primera carrera de este año 2020 ambas partes implicadas han acordado posponer indefinidamente la celebración de dicho test aludiendo a la dificultad de su normal transcurrir por las políticas restrictivas de que el coronavirus está provocando a nivel mundial a pesar de que era sencillo pensar que por la cercanía de ambas fábricas tal circuito seleccionado este podría llevarse a cabo sin mayor inconveniente el miedo a quedarse en cuarentena en cualquier aeropuerto ha aconsejado a los protagonistas a viajar en la mayor brevedad posible hasta Australia que va a ser la sede del primer gran premio de este año 2020 lo que no dejaba personal suficiente para realizar la prueba como ambas partes deseaban Ferrari y Pirelli se han emplazado a llevar a cabo el test en la mayor brevedad posible manteniendo el escenario programado de Fiorano y publicando la fecha tan pronto como sea posible y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao